hola mi gente bonita como estan? ahora les voy a mostrar aquí un trabajito que ando haciendo es un trabajito así como quien dice trabajando y jugando no? porque ando poniendo aquí estos zacates y pues los tenemos que ir poniendo más o menos como unas 9 pulgadas más o menos de distancia y como ven aquí están los zacates se sacan así muy fácil y de esta manera así los acomodamos así lo vamos poniendo pero ahorita tenemos que tengo que primero hacer un pequeño así no es necesario medir ya le agarre la onda a esto no? y así sucesivamente y así mire gente así de esta manera se va poniendo es un fácil ponerlo pero es bastante es bastante entretenido se va poniendo se acomoda y se va rellenando aquí y va quedando ya se le va dando la la figura ustedes saben de que pues aquí tenemos que irle buscando la onda y ya va quedando bien bonito miren y así va agarrando figura de esta manera y ahí vamos ahí ya vamos haciendo otros árboles para allá que se los voy a ir mostrando como va a ir quedando y ya cuando esto esté terminado le vamos a poner irrigación aunque la irrigación pues no se la voy a mostrar ahora les voy a mostrar nada más a el trabajo que voy haciendo por porque la irrigación todavía no sé hasta cuándo se se va a poner y y pues yo les hago pedazos estos para que no me para que no me cueste y así de esta manera y el jardín va quedando muy bonito y se van haciendo las ruedas ya cuando todo esté terminado más o menos son más o menos como unas 10 vueltas cuando todo esté terminado les voy a a mostrar cómo quedó pero esta 10 vueltas lleva más o menos como unas 20 cajas cajas de estas diré lleva como 20 cajas de estas para para esas 10 vueltas que se le dan y así de distancia y pues si queda queda bonito si tienes un árbol ahí en tu casa y quieres que se vea algo diferente pues ponle pasto aunque quizás en unos 3 meses el pasto crece pero con el diseño que le das se ve así como un como una torre porque va creciendo y de la misma manera se ve bonito ok y así te lo voy a estar mostrando cuando ya todo esté terminado cuando haya terminado el todas las vueltas que necesito dar aquí y te voy a mostrar las fotos y te voy a mostrar los otros árboles que 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 ya hice ahorita ok y como miren este es el que ya uno de los árboles que ya terminé y pues más o menos así va a quedar van a quedar todos y se va a ver bonito ok y también les voy a mostrar este otro trabajo que aquí mi amigo anda a cierto y mi amigo como le va bien gracias a Dios este que tal aquí mire y que anda haciendo ahora aquí ahora haciendo otras formas de concreto o si ajá o está bueno y que aquí va a llevar cemento o como va a hacer el trabajo aquí este voy a llevar cemento cada plancha y aquí en este lo vamos a poner estos espacios pues mire gente más o menos como dice el señor aquí va a llevar cemento y aquí esto se van a quitar y muchas de las veces le ponen pasto en medio o o este le echan grava piedras así y queda bonito pero si va a llevar a hacer pasto todo se va a llevar este mismo pasto va a meter así en la dieta todo esto va a ser concreto porque el concreto va a venir de aquí para allá y de aquí para acá como un zip-zac entonces como se pueden dar una idea aquí va a llevar cemento y este va a ser como digamos el pasto ya cuando todo esté terminado ok pero este es nada más la forma ahorita el cemento se va a echar más o menos quizás la otra semana porque como ven esa va a ser una puerta y aquí va a tener la entrada para la para la casa y todo para allá va a llevar también pasto y se va a ver bien aprovechando el momento a donde va a mandar saludos ahora un saludo a todos los chapines allá en Guatemala en especial de San Marcos bendiciones a todos y esperamos que todos también estén trabajando y echándole ganas a la vida bendiciones a los amigos eso es todo eso es todo mi gente en tu Chapin a donde vas a mandar saludos saludos allá a Baja Verapaz a Baja Verapaz sí señor eso es todo primero y en especial a quien en especial a quien pues a tu mamá a tu papá a tus hermanos a todos los guatemaltecos eso es todo que siempre estén al 100 verdad sí está bueno ok mi gente bonita y así como pueden ver siempre aquí andamos al tiro puro chapín 100% y les voy a les digo que se acomoden porque el video aún todavía no termina les seguiré mostrando cuando ya haya terminado el otro árbol y así no se les olvide compartir mis videos darles un like que eso los ayuda a crecer más ok continúen gente como pueden ver ya hemos terminado este trabajito que les estuve mostrando miren como quede por no usar rodilleras se acabó y como pueden ver ya quedó un poquito bien espero les guste espero ver sus comentarios y comenten compartan siempre les estaré subiendo vídeos y muy pronto les subiré otros vídeos de cocina y así mi gente saludos cordiales los cordiales y no se le olvide darle un like o un dislike ok saludos tengan un bonito día buenas tardes buenas noches y bendiciones para todos gracias Gracias.